Una representativa asistencia tuvo el tercer congreso de marketing desarrollado por estudiantes de mercadeo de la Universidad Católica de El Salvador. A él asistieron estudiantes, empresarios y especialistas en mercadeo. Con respecto a cómo maniobrear las empresas, para mí es bien importante porque ahí se instruye en este curso a tener ideas para salir adelante. Muy interesante, ya que son temas que nos sirven para el futuro, nosotros como mercadólogos nuevos. ¿Algún tema a destacar en específico de los que haya escuchado usted? Las estrategias que nos están dando para ser nuevos líderes y poder sobresalir en el mercado. Conferencistas salvadoreños e internacionales desarrollaron ponencias relacionadas al marketing verde, tecnología y marketing turístico. Yo espero que les motive bastante porque, como les decía el otro día también, es un sector, una industria que aquí está por desarrollar. Estamos en un país que se considera un destino emergente, es decir, un lugar donde todo está por hacer en materia turística. Yo espero motivarlo dándoles unas nociones básicas y profundizando en una herramienta como es la reputación online. La actividad involucró a docentes y estudiantes, quienes tomaron en cuenta cada detalle para realizar el evento. El Congreso de Marketing 360 grados superó la expectativa de los organizadores. Me siento satisfecha, la verdad es que esperábamos sí el apoyo, pero hemos sobrepasado nuestras expectativas. Sabíamos de que este congreso iba a ser diferente por el tamaño o la magnitud del evento. Tenemos de la Universidad Católica del Megatec de Ilo Vasco, nos trajeron 50 alumnos y 4 docentes. Tenemos la comunidad de empresarios a través de CDMIPE y micro y pequeños empresarios. Y tenemos también a todos los patrocinadores del evento. Este congreso ha ido tomando un carácter institucional, pues se viene desarrollando desde 2011, siendo esta la tercera ocasión en que se realiza. En cada uno, la experiencia adquirida ha sido significativa. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Banegas, ATV Noticias.